Quiero dejar en claro que este video no busca juzgar a nadie, no busca juzgar los hábitos de ninguna persona Porque cada uno es responsable de lo que hace y de lo que mira Este video solamente busca informar Hacer este video no es nada fácil, ya que este es un tema tabú y estoy saliendo de mi zona de confort, literalmente Es un tema que mucha gente lo mira con rechazo, mucha gente lo mira con repudio Yo también lo miraba así, hasta que dije no, esto es un tema importante De que debe la gente conocer Primero hablaremos de que este contenido, el contenido para adultos o contenido XXX siempre ha existido Desde hace años, pero no siempre ha sido tan fácil acceder a ello Como ahora es tan fácil abrir una pestaña incógnito, abrir una pestaña en tu navegador y listo Ya que ahora la tecnología es de doble filo Puedes usarla para hacer cosas productivas o usarla para hacer cosas destructivas, como en este caso Hay diversos estudios que confirman de que cada vez la edad de que comienzan a ver este contenido Se va cortando cada vez más Antes era de a partir de los 13, 14 años Pero muchos estudios en España y en otro país que no recuerdo Confirman que cada vez esto se va cortando Ahora miran este contenido a partir de los 8, 10 años Wow, eso es algo que me dejó sorprendido Ya que no creía que desde esa edad tan corta ya están expuestos a ver este contenido para adultos Toda esta información que te voy a decir es porque yo he investigado en fuentes confiables He investigado en diferentes artículos Te voy a dejar aquí abajo los artículos por si deseas revisarlos Primero hablaremos de los efectos negativos Existen muchos efectos negativos, pero hoy vamos a hablar de los 3 principales Número 1. Deteriora tu sistema de recompensa Debes de saber cómo funciona la dopamina La dopamina es un neurotransmisor que se libera cuando tú haces algo que te causa satisfacción Por ejemplo, comer algo que te guste mucho Hacer ejercicios Hacer una actividad que estabas postergando Pero ya te decidiste hacerla Ver una serie, una película que te guste mucho O hacer otras actividades Esa sensación de placer, de felicidad De satisfacción al concretar algo Al hacer algo Eso es la dopamina En las actividades cotidianas En las actividades como tus hobbies En cosas productivas Liberar este neurotransmisor no tiene nada de malo Y en cantidades moderadas Normal El problema radica es cuando tú buscas Tener ese placer, esa satisfacción en tu vida Mirando este contenido Buscando fuentes externas Para rellenar vacíos internos Cuando tú buscas constantemente ese estímulo Que no es nada difícil hacerlo Buscarlo Abre un navegador y listo Y esto cada vez hace que se acorte tu fuerza de voluntad Hace que tu esfuerzo por otras cosas Que son más difíciles Por decirlo así Ya no las hagas Ahora solamente busques Una satisfacción inmediata Una satisfacción a corto plazo Cuando esto te causa placer Hace que tu cerebro se sobreestimule Y cada vez busque más Más cantidad Y más intensidad Y ahí, ¿y ahí dónde va? Donde lo comparamos con una adicción Así como adicción a sustancias Adicción a alcohol Adicción a videojuegos A redes sociales Etcétera Ese estímulo Esa satisfacción Así que quieras buscar más Y esto es perjudicial Porque las cosas que antes te parecían placenteras Como hacer cosas productivas Estudiar Trabajar O otras cosas Puede ser que ya no lo veas tan placentero Que tu motivación baje Así que en este aspecto Si es muy negativo Efecto negativo Número 2 Distorsiona tu realidad Tienes que entender Que esta industria Sabe cómo conectar con tu mente Esta industria sabe Qué cosas te causan más placer Esta industria sabe Cómo capturar gente Sabe cuál es su público específico Y qué personas son más propensas A ver este contenido Así que crean todo este contenido A base de esos datos Mientras más tú veas este contenido Mejor para ellos Porque más visualizaciones Más ganancias Más anuncios Y etc Esto es una industria Muy grande Ahora tienes que entender Que estos son actrices Actores O sea Les están pagando Por hacer lo que tú estás viendo Lo que tú quieres ver No por mostrarte la realidad Porque si te mostraran la realidad Pues no sería algo placentero Es como que Ah, lo normal Aquí te muestran estereotipos Alejados de la realidad Te muestran Los roles que debe llevar la pareja De forma errónea Te muestran Un cierto grado de violencia En algunos casos Y esto te puede causar Una confusión Una instrucción De que ¿En verdad es así? Pues no es así Esto es una pésima fuente de educación sexual Ya que Muchos jóvenes adolescentes Que no saben nada de este tema Pueden pensar que eso es real Pueden pensar que esto es lo correcto Y es cierto Mucha gente lo ve Esto como algo normal Como que Ah, está viendo ese contenido Pues normal Pues es lo normal Pero no es lo normal Porque no es lo real Es fantasías Es un mundo que No existe Un mundo actuado Efecto negativo Número 3 Puede causarte Ansiedad O en los peores casos Depresión ¿Por qué esto? Como vimos en el punto número 1 Deteriora tus niveles de dopamina Ya hay estudios comprobados Que si tú tienes niveles bajos de dopamina O sea, cuando tú ves el contenido Tus niveles de dopamina suben Pero cuando ya tuviste Ese placer Esa satisfacción Tus niveles de dopamina Se van al suelo Hasta que vuelvas a ver Ese contenido Y vuelvas a subir Es como que No mires este contenido Tus niveles de dopamina Están ahí Normal Miras este contenido Tus niveles de dopamina Están ahí Dejas de verlo Están ahí Y es como una cadena Y si no controlas eso Si no lo paras Vas a estar así constantemente Y vas a estar estimulado solamente A sentirte bien Viendo este contenido Es por eso que esto te causa ansiedad En los momentos que no ves Y en los momentos que ves Pues te causa una infelicidad De saber que no estás controlando tu vida Tus impulsos sexuales Así que hay que tener Mucho cuidado con esto Porque A principio de vista Una vez o dos veces puede ser Pero si constantemente lo usas Perdiste el control De tus impulsos No es tanto ver el contenido Es controlar Tus impulsos De ver el contenido Las actividades que antes te causaban placer Ya no lo son tanto Y te sientes mal Te sientes como que Lo único que te causa placer Es esto Estás atado a algo Y eso te causa ansiedad Te va a causar En los peores casos Depresión Otros efectos negativos Muy marcados Es la ansiedad social La baja autoestima Disfunción eréctil Y otros efectos negativos Que no voy a hacer hincapié Como dije al principio Yo no busco criticar a nadie Por sus hábitos Por lo que ve Y por lo que hace Solamente este video Es para informar Tú ya verás Qué cosa hacer con esta información Si tomarla Si dejarla O aceptarla Y buscar un cambio Eso fue todo por hoy Espero que te haya aportado valor Ya sabes que puedes suscribirte Y activar la campanita Para recibir más videos así Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias